Bueno, son para toda la familia, para todas las deudades, ¿no? Taller de coming, donde se vemos todo el conocimiento de lo que significa la historieta, los códigos, los estilos, la forma de concretar una historieta. Y junto con esto, vengo a conectarla también, como para incentivar un poco a la gente que le gusta el dibujo, a que se anime a probar suerte, digamos, y a seguir adelante con esta disciplina. Bueno, vas a estar, no va a ser cortito tu paso, sino que va a haber diferentes momentos y la gente va a tener oportunidad de disfrutarlo. ¿Hay algo en particular que te guste más, alguna idea más de los cómics, alguna línea especial? Sí, mira, yo amo el cómic y soy dibujante y escritor, escribo los guiones también. Muchas veces comparto con algún guionista que me pasa un guión y bueno, así trabajamos. Pero por lo general me gusta el cómic de acción, el cómic de aventura, esa es la especialidad, digamos, que me gusta hacer. ¿Cómo invitamos a la gente a que participe, Fernando? Bueno, los invitamos a los talleres principalmente y después a la posterior charla, que es el viernes a las 7 de la tarde. Por lo pronto, esta tarde, a las 19 horas, el primer taller de historieta en la biblioteca Sarmiento. Hoy a las 19 va a ser allí la primer charla, pero además yo decía que no... Pero mañana tenemos a las 10 de la mañana, también en la biblioteca, otro taller para la gente que no pueda venir esta tarde. Perfecto. ¿Qué tienen que llevar para participar? Mira, la gente que se inscriba ya tiene el taller listo, lo único que tienen que traer es una lapicera o un lápiz, porque van a trabajar sobre las mismas hojitas que le van a brindar en la biblioteca. Y una cosa muy importante es que no hace falta que sepan dibujar. Ese es un concepto que por ahí se tiene, porque para este tipo de talleres está diseñado, digamos, esta tarea para que lo pueda hacer toda la gente, incluso la gente que no tiene conocimiento del dibujo. Seguro. Lo están escuchando a través de nuestro resumen de noticias para todas nuestras redacciones, a Fernando González Únior. También importante, Fernando, destacar que esto es con entrada libre y gratuita. Sí, sí, es con entrada libre y gratuita. Y junto con estos cursos, yo creo que es importante también aclarar que vengo con una muestra que habla sobre historietas. Una muestra itinerante que va a estar expuesta también en la biblioteca y que habla sobre todo lo que está referido la historieta en cuanto a los estilos, las onomatopeyas tan conocidas, los novitos de diálogo, las expresiones de los personajes. O sea, es una muestra completísima que acompaña el taller que voy a dar hoy y mañana. Bien, y para cerrar vas a estar dando una charla motivacional, ¿no? Esto va a ser en el Salón del Modaró. Exactamente. En ese salón, mañana a las 19.30, que no está únicamente referida a la gente que le gusta el cómic, sino a emprendedores en general, a gente que hace arte, gente que hace el deporte, en donde yo cuento un poquito quién soy y también tiene algunas directivas como para que nos enfoquemos en las cosas que nos gustan y cómo podemos conseguirla. Es muy importante, una charla motivacional para cerrar tu paso por Amstron. Fernando, estaremos muy atentos al transcurrir de estos días y esta propuesta de la Biblioteca Popular, Lidia Sarmiento, para nosotros, interesantísima de poder llevar a la práctica, poder dibujar es una cosa maravillosa. Y no hace falta tener... Gracias.